Parece que volvió. Y volvió de la misma manera casi que se había ido. Cometí el error el otro día, en la previa del partido, grosero error, de leer la formación de River y decir, che qué rara esta formación, qué extraña esta formación, qué formación pone, qué alineación extraña. Claro, porque me quedé encasillado en que River lo dirigía a un técnico normal. Miren, yo sé que están las tácticas, las estrategias, y que son importantes y que, por supuesto, muchas veces son un punto de partida. Pero Gallardo, de las tácticas y de las estrategias y de las planificaciones, hizo lo que quiso. Porque yo creo, yo creo, que el gran secreto de Gallardo es el poder de convencimiento que tiene para con el futbolista. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene Gallardo. De hacerte creer que hoy está lloviendo cuando hay sol. Y yo decí, pero está lloviendo. Hay sol. O al revés. Por eso yo leí la formación y creo que todo el mundo, formación rara la de River, que era rara. Pero Gallardo tiene eso que lo hace diferente y distinto. Y además, hay tipos que se desenvuelven en lugares importantes como peces en el agua. A Gallardo le gustan estos desafíos. Su carrera la fue construyendo con estos desafíos, con estos partidos, de esta manera, de esta forma. Me van a decir, ¿juan los jugadores? Sí, claro, por supuesto, ¿juan los jugadores? Ahora, permítanme pensar o creer que Gallardo tiene una preponderancia que a veces supera inclusive al futbolista. ¿Por qué? Porque es él el que convence a Lanzini de que tiene que volver a ser. Porque es él el que le dice a Fonseca tenés que jugar tu partido. Porque es él el que le da a River en poquito tiempo. Esa identidad de equipo duro, de equipo con vergüenza deportiva, de equipo que que tendrá tres en el fondo, cuatro, cinco, diez, pero que hay algo que no negocia. Lo decían los jugadores cuando terminó el partido. El ADN de Gallardo creo que fue Lanzini o creo que fue, no sé quién fue, fue un futbolista River, pero a ver, eran más o menos, decían todo lo mismo. Decía el ADN de Gallardo es la intensidad, es dejar todo. Parece una frase común. Ahora, lo lleva a cabo, lo lleva a la práctica. Algunos me decían, pero viste como le fue en Arabia. Claro, ¿saben por qué Gallardo fracasó en Arabia? Porque ¿cómo haces para motivar, para ponerle esa pizca distinta y diferente a tipos que ya están en otro mundo? ¿Qué le vas a decir a Benzema? Andá y presioná. Muchos se quedaron con que Gallardo se fue a Arabia y decían, fue a Arabia, ya está de vuelta. No, sigue siendo el mejor. Y no lo digo solo porque le ganó a Boca y no le digo porque, lo digo porque lo siento. Y yo creo, más allá de que, por supuesto que no hay Invencible, no hay un técnico, ni Guardiola es Invencible, no ganó la última Champions, por ejemplo. Van a perder, perderá alguna vez, ahora. Son distintos, son diferentes. Entonces, nunca más, cuando vea una formación voy a decir, Checo, no, por lo menos, mientras Gallardo sea el técnico de River, no voy a analizar la formación previa. Van a decir, ¿qué hacemos? Ponemos música, pongan música. Porque Gallardo los convence. Y ese es el gran secreto. Del otro lado, creo que pasa algo totalmente diferente. Boca ponía una buena formación. Por lo menos, por lo menos parecida. Qué sé yo, Miramón volvió a jugar donde había jugado mal. Pero Boca ponía lo mejor que tenía, después podemos discutir si lo mejor que tiene Boca es lo que tiene que tener o tiene que tener mucho más. Yo en un momento del relato me quedé cuando entraban los cambios en River y mete a Cunha y mete a Pesela y no voy a nombrar ningún futbolista de Boca, pero no había equivalencia entre lo que ponía uno y lo que ponía otro. Entiendo que uno guardeó. Entonces los mejores estaban en el banco. La llegada de Gallardo a River le tiene que levantar la vara a todos. A todos. A todos. Antes podías agarrar a un River más o menos permeable. Podías agarrar a un River que podía titubear. Ahora, voy a agarrar a un River que tiene a un entrenador distinto, diferente. Para mí un fuera de serie que perderá como pierden también los fueras de serie. Pero a no subestimar, ¿eh? Bueno. Qué bien, che. Bueno, a ver. Estuviste bien, ¿eh? ¿Sabés lo que me gustó de todo lo que dijiste? ¿Qué? Lo de Lanzini, che. Estaba descartado Lanzini. Sí. Como para allá decirle Lanzini hasta acá llegaste te va. Eso estuviste bien. El tema que Boca regaló el partido lo perdió solo. River hizo de lo suyo. No, no. El que lo perdió solo. Perfecto. Fue un gran primer tiempo pero lo de Boca fue... En fin hablaste de la táctica. Tácticamente le dio una paliza. Le dio una paliza. El primer tiempo fue un baile. La punta para la tierra. Porque digamos Gallardo tiene eso que vos decís. Por ejemplo, lo convence a Monseca. Te matan. Porque en un momento River tuvo de los once ocho eran suplentes. Y sin embargo táctica me callaron estrategas. ¿Sabes cuál es? Prácticamente lo líquido. ¿Sabes cuál es? Esto cuando te dicen che, se puede perder el fútbol. El primer tiempo. Según el tiempo no más. O perdió Boca no se puede perder. Porque perdió simpatía al arco en un clásico dando pena con jugadores rengos que gritan, que pelean, que escupen, que no cumplen. En los futbolísticos no cumplen porque de hecho están de la mitad de la tabla para abajo. Juega la sudamericana eliminado. Copa Argentina ahí con un gol dudoso. Entonces los futbolísticos no cumplen. Y después con reiteradas inconductas y cosas inapropiadas. Entonces Boca a ver, tiene que revisar Boca más allá al rival que en este caso es un gran rival pero con los suplentes. Pero Negro para no meternos en cuestiones aleatorias. Después de perder, sí. En el juego Boca es un equipo que no tiene rumbo. No encuentra su identidad futbolística. En el juego. En el juego. Vamos, el juego específicamente. No tiene su identidad. Pero cuando empezó Martínez no habíamos dicho que más o menos lo había... Perdón, y Oscar, es más o menos el mismo equipo le falta X. Los jugadores son más o menos lo mismo. Un jugador no te puede cambiar todo. A ver, lo que decíamos era en marzo que era el mes 3 estamos terminando el mes 9. Sí. Eso por un lado. ¿Qué decíamos? Por otro lado se fue X. X. Pero no solamente esto. Medina y Paul se quieren ir. Con lo cual ya no juegan con el mismo entusiasmo. Se generó un clima de inestabilidad generalizado. Sí, sí, Moreno, sí, basta. No, no, Porque el otro día era un escándalo porque yo pedía en Selmino y ahora vamos a ver si se animan a no pedir en Selmino. No, Entonces, escuchemos un poquito. No hice un escándalo. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito. Nadie entra a la cancha pensando que se quiere ir. Barco Rojo viste partido hoy y yo después me voy a meter ahí pero digo, escuchen un poco digo... No, pero no pueden entrar en la cancha. Pero Medina si quiere ir. Yo creo que a esta altura no lo jugás igual. Igual más allá de la formación y de Martínez ya va a estar... Yo creo que a esta altura lo peor que te puede pasar a esta altura es la duda. La duda. ¿Cómo? Claro. ¿Qué haces? ¿Tomás la decisión ya? ¿Tomás la decisión ya? No, sí que va a estirar la agonía. ¿Para qué? Si está terminado el ciclo todo el mundo sabe que... ¿Me permitís tomar algo que dijo Seba? Dice lo peor que te puede pasar a esta altura es la duda. Porque Boca debe resolver. Sí. No, claro. Tiene incertidumbre, no sabe qué hacer, ¿eh? No, no puede estirar la agonía. Dame esta imagen, dame esta imagen, dame esta imagen, dame esta imagen ahora. Dámela, dame la imagen, dame la imagen, dame la imagen. Aquí va el técnico de Boca. Aquí está el técnico de Boca. Está Martínez llegando en este momento a Boca Predio. Va a haber una reunión. ¿Pero ahora es la reunión? Sí, porque entrenan a la tarde. Sí, y técnico de Boca que el otro día... O sea, que está citado para una reunión. Cambió el horario el técnico de entrenamiento, ¿no? Monroy, Monroy, ¿cómo te va? Hola Sebastián, hola a todos. Para entender el por qué Diego Martínez acaba de llegar a Boca Predio cuando el entrenamiento recién es a las cuatro de la tarde. Hay que contextualizar. Ustedes arrancaban el programa con una imagen en el hotel después del partido. Después del partido, religiosamente, juegue frente a River o ante cualquier rival. Cuando vuelven a la concentración es un café entre Delgado, Serna y Diego Martínez. Esta vez no fue la excepción. Se habló de fútbol y no se habló y no se tocó el tema continuidad. Ni salió del lado de Martínez ni lo llevaron del lado del Consejo. Ya dijo todo lo que tenía que decir en la conferencia de prensa previo. Antes del partido, Diego Martínez ya había planificado toda la semana. Domingo libre y a partir del lunes todos los días esperando el partido de Belgrano en Córdoba a la mañana. ¿Qué pasó el domingo por la noche después que el Consejo decidió no tomar ninguna decisión respecto del futuro de Diego Martínez? Lo llamó a una reunión para hoy a las 14 horas. Diego Martínez tenía dos opciones. Entrenarse a la mañana y ser presencial en la reunión o ir a la reunión y pasar el entrenamiento por la tarde. La comunicación de Diego Martínez al plantel fue la siguiente el domingo por la noche. Se cambia solamente el entrenamiento del lunes. Pasa de la mañana a la tarde y justamente por esta reunión. ¿Cómo está la relación con los jugadores? Ahora voy. A esta reunión que se va a dar a las 2 de la tarde Diego Martínez ingresa con el deseo de seguir y el Consejo con el deseo de no despedirlo.